Las palabras que dijiste, ya no es, los ojos en que creíste, los fallos que cometiste. Ya no es, esas flechas que lanzaste, y en mujeres esos bravos que ganaste. Ya no es, los sueños que abandonaste, la gente en que defraudaste. Ya no es, los sueños que abandonaste, la gente en que defraudaste, la gente en que defraudaste. Ya no es, los sueños que abandonaste, la gente en que defraudaste.